Ruby Joyce, la bonita de Texas. Hola, soy Ruby Joyce, tengo 17 años y soy de aquí, de Houston, Texas. Yo soy una persona conectada con la naturaleza. Amo montar a caballo, tocar mi guitarra y cantar con mi familia y amigos alrededor de una buena fogata. Yo sabía que desde niña quería dedicarle mi vida a la música. A base de mucho esfuerzo y con el apoyo de mis padres, mi sueño poco a poco se ha ido convirtiendo en realidad. En las eliminatorias me presenté con la canción Y Volveré de Los Ángeles Negros. Y esa noche aprendí que no puedes cometer ningún error en frente a Pepe Garza. Para los cursos de final no podía fallar. Gracias a Dios el esfuerzo valió la pena y esa noche fue mi noche. Muchas gracias. Yo también estoy a pie, ¿eh? Para la semifinal me preparé muy duro, pero cometí un error muy básico. Eres cerro de sentinela al ti. No ensagué con mi vestido y cuando estaba cantando me sentí incómoda porque lo estaba pisando. ¿Y quién creen que se volvió a dar cuenta de mi error? Una favorita así que se cayó. Esta noche llego con el apoyo del público, la bendición de mis padres y las ganas de ganar. Tengo talento, mucho talento. Se acaba de tener el tiempo por unos minutos. Ruby tiene cara de sorprendida. Veo a un muchacho muy alegre regalando flores. Un grupo de mujeres muy felices con esas flores. Pero Ruby no. Con ustedes, Ruby Joyce y El Farsante. Yo creí que eras fuerte, yo creí que eras sincero. Yo te di mi cariño y resultaste traicionero. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemiga. Por temor, preciosa, sin razón y sin motivo. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar. En el suelo tirado como si fuera una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor. Que de mí no te burlas. Yo te juro por todo lo que sucedió. Que te arrepentirás de ese mal que me has hecho. ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta verte a mis pies. Y eso da lo por hecho. ¡Gracias! ¡Ruby Joyce! En la gran final de Tengo Talento. Mucho talento. ¿Cómo nos salió el Manicum Charms? ¿Salió bien? Estuvo bien, ¿no? ¿Qué les pareció a los jueces? ¿Fue una linda manera de abrir la final? ¡Fue una gran manera de abrir la final! Rudy, te felicito por haber engalanado la final de esta temporada con tu presencia. Yo, sinceramente, escénicamente me parece que entras con cierta seguridad, pero yo no alcanzo a conectar totalmente contigo. Siento que deberías tener más intensidad en la interpretación. No sé si sea una actuación ganadora esta que acabo de ver hoy. La verdad, estoy muy feliz con el trabajo que hice y siempre van a ver críticas y la verdad lo respeto mucho. O sea, usted sabe lo que está diciendo y se aprende de esas críticas. Gracias. Rubí llena completamente el escenario. Punto, se acabó. Haga lo que haga, aunque la riegue, lo que haya pasado, lo que tú digas. Ella lo llena. Tiene un bozarrón la muchacha. Sí, estoy. 17 años y te veo más segura. A mí me gustó. Ella lo llena. Y al público también. Rubí, hay muchísimos invitados de lujo hoy que te quieren dar su comentario. Vamos con Alex Lora. ¡Maestra! Gracias, público, conocedor y culto, que sabe lo que se merece. Por eso ve, tengo talento, mucho talento. ¿Estás contenta? Sí, señor. Lo amo, señor. Se vio, se vio que estabas contenta y la actitud ha sido como aventando la flor, así como diciendo, ¡ay, te ves! Toda la raza se prendió. ¡El grupo firme se prendió! ¡Los jueces se prendieron! ¡Y la raza! ¡Los jueces se prendieron! Eso es lo que vale, te felicito. Muy bien tirar esa pelota. Muy bien bajado ese balón. Gracias, Alex. Muchas gracias, Alex Lora. La que más gritó fue tu hermana que está ahí contigo como la primera vez. Estoy yo con Anita. Lamentablemente no pueden estar sus padres con ella, pero tú vienes a gritar por todos, ¿verdad? Sí, sí, este, estoy muy feliz por ti, Ruby. Y si estuvieran aquí mis papás, estuvieran bien bendecidos por todo el esfuerzo que haces. I love you so much. I love you too, Ruby. Gracias. 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 Gracias.